¿Qué es la Comisión Quinta? De dos proyectos fundamentales en los cuales usted ha sido coautora junto con la senadora Maritza Martínez y con la senadora Nora García, presidenta de la Comisión Quinta, y es el tema de mujer rural, darle la posibilidad a que la mujer campesina, que en buena medida es sola, es madre, cabeza de familia, tenga la posibilidad de participar de esa oferta de reforma agraria que está planteando el gobierno y que acceda en condiciones de igualdad con los varones, con los hombres de la casa. Mire, el proyecto se encamina esencialmente a una equidad de género y es con respecto a la mujer rural. Existen antecedentes. Dentro del conflicto armado, la mujer rural ha sido la que más ha sufrido, ha sido la que ha sido mella o víctima del conflicto armado. Normalmente cuando se le da de baja o se mata al jefe cabeza de hogar o al hombre del hogar, la mujer queda desamparada con sus hijos en una tierra que normalmente posee o tiene, porque la gran dificultad de este país es que no existen verdaderos propietarios. No es un país de propietarios. No es un país de propietarios, sino es un país de poseedores y tenedores, lo que ha facilitado, entre otras cosas, el conflicto armado, el conflicto y la aflicción por la posesión y tenencia o propiedad de la tierra. La mujer sola con sus hijos es desplazada, no le queda más sino con sus menores salir, aventurar a la ciudad a tratar de buscar una seguridad. Ese es el conflicto de la mujer. Entonces, como ha sido despojada, como ha sido vejada en todo este proceso históricamente la mujer rural, se trata de hacer justicia con ella. De que la ley o este proyecto de ley prevea la necesidad y la obligación de otorgarle el 40% de los baldíos a adjudicar. Y no solo eso, sino también que tenga acceso a recursos para poder desarrollar esa tierra de la que fue despojada o de la que nunca tuvo propiedad para que realmente sea una mujer propietaria, que traiga junto con la familia desarrollo. De eso se trata, de hacer justicia con la mujer rural. Independientemente de que el otro 60% normalmente participe en hombres y mujeres del campo. O familias conformadas. Así es, se trata de eso. Es un punto, senadora, que este Congreso ha estado discutiendo las mesas de paz, ha sido el punto esencial en todas las discusiones. Casi 4 mil personas de diferentes regiones del país, el punto principal ha sido la tenencia de tierra y mucha asociación de mujeres víctimas de la violencia están participando de estas mesas. Sin duda este proyecto de ley colombianas y colombianas va a llegar a resolver un problema estructural que ha tenido el gobierno desde los años 50 cuando empezó la violencia en el país. ¿Ya tiene ponencia ese proyecto, senadora? Ese proyecto tiene ponencia. Sí, ya tuvo el primer debate y se aprobó en la comisión quinta donde precisamente es coordinadora la senadora Marisa Martínez y somos ponentes la senadora Nora García y la suscrita Daira Galvis independientemente de que seamos coautoras de dicho proyecto. Otro proyecto, senadora, rápidamente es el de la objeción de conciencia. ¿En qué consiste este proyecto de iniciativa suya junto con otros senadores? La objeción de conciencia igualmente somos coautoras la senadora Martínez, la senadora Nora y la suscrita. Están en Llavas trabajando muy de común acuerdo las tres. Bueno, nosotras como con identidad de género tenemos que trabajar de esta manera porque de la misma manera como se unen los compañeros también nos tenemos que unir las mujeres en pro de hacer trabajo legislativo, en pro de impulsar el desarrollo legislativo de nuestro país. Sí, mire, el proyecto de objeción de conciencia es un proyecto que se estaba en mora de reglamentar, de regular. ¿Por qué? Porque es que no puede ser ni tan restrictivo ni tan amplio de tal manera que facilite la posibilidad de que a la gente se le respeten, a los legisladores se le respeten los principios, su identidad. ¿Y sería sencido, senadora, para las asambleas y para los consejos municipales que también tienen que aprobar iniciativas de tipo normativo? Pues yo pienso que fungido el Congreso mediante una ley que le permita respetar sus principios y sus criterios espirituales, morales, éticos y de conciencia, pues lo lógico es que se haga extensivo a todas las corporaciones. Por lo regular esto ha sido la vía expedita para la extensión a consejos distritales, municipales también y lógicamente a las asambleas. Muy bien, colombianas y colombianos, estamos en un diálogo con la senadora Daira Galvis Méndez del partido Cambio Radical, miembro de la Comisión Quinta Constitucional. Ya regresamos con ella para hablar de los grandes debates que ha desarrollado esta célula legislativa del Congreso de la República. Muy bien, colombianos y colombianas, como les hemos dicho, esta comisión quinta, la de asuntos energéticos, ambientales, mineros, mueve la economía del país. Y en esta comisión se han debatido grandes temas de interés nacional, como por ejemplo, la prórroga al contrato de concesión o al título minero que tiene Cerro Matoso, un debate de control político a la Corporación Autónoma del Río Alto de la Magdalena, Cor Magdalena. Otro debate muy fuerte que hubo y que tiene influencia en toda la Costa Caribe son las deficiencias y el alto número de quejas que presentan los usuarios de la Costa Caribe contra la empresa Electric Caribe, que presta el servicio de energía eléctrica y alumbrado público en toda la Costa Caribe. Como también el tema de licencias ambientales, que han dado un tanto parada el ministro de Medio Ambiente anterior con muchas dificultades para expedir licencias y obviamente el tema de la mujer rural. Senadora, hablemos de esos grandes debates que usted ha propiciado sola, en asocio con otros congresistas de la Comisión Quinta y que han colmado la atención del país. Mire, yo soy del criterio que esencialmente el grueso, el tema más importante en la parte del legislativo es el control político y ese control político lo hemos ejercido repetida, innumerable y de manera varias veces. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema que para la Costa es muy sensible, se trata del tema de la prestación del servicio de energía, donde para la Costa Caribe ha sido un viacrucis. Después de ser la propietaria de sus propias empresas, estar sometida al servicio de Eléctrica Caribe, quien ha presentado diversas falencias. Cartagena, por ejemplo, que es una ciudad turística, lamentablemente sufre este tipo de vejámenes que, entre otras cosas, no la hacen competitiva a raíz de una serie de fallas en el fluido eléctrico que de manera repetida se presentan y que finalmente también hacen mella y hacen víctima a los sectores de los estratos 1, 2 y 3, porque al final de cuentas son a los que más se les hace el racionamiento de energía. Senadora, le invito un momentico a que miremos un resumen que hizo el noticiero del Senado del debate que usted propició, donde convocó a la Comisión Quinta a sesionar en el Consejo Distrital de Cartagena y donde allí, de diferentes sectores, todos concluyeron en una sola idea, mala prestación del servicio de energía en la Costa Caribe. Esta es la nota que se publicó ese día en el noticiero del Senado. Usuarios piden al Congreso, Gobierno y organismos de control intervenir Electricaribe ante la mala calidad del servicio. Es tan mala que ha venido ocasionando incluso inseguridad. El exceso en la facturación. Las mismas redes viejas que nosotros teníamos de cobre la están cambiando por una de aluminio. Donde es muy culpable esta empresa del levantamiento del orden público en toda la Costa Caribe. Electricaribe reconoció fallas en el servicio en debate de la Comisión Quinta del Senado en el Consejo de Cartagena. Muchísimas reclamaciones y muchísimos recursos que interponen ante la super. Senadores de la Costa Atlántica anunciaron control político para garantizar calidad del servicio a los 2.250.000 usuarios. Un servicio caro no ha logrado la expansión o la ampliación de infraestructura para brindarle a la Costa Caribe un mejor servicio. Todos los temas que la ciudadanía aqueje, para eso estamos nosotros, la Comisión Quinta. Usuarios solicitan intervención del Senado. Le agradezco al Congreso que tome cartas contundentes porque es desde donde el Congreso es donde salen las leyes y es donde se puede hacer los ajustes respectivos. Muchas gracias. Senadora, como pueden apreciar, los cartageneros, los costeños, opinaron en el noticiero del Senado que hizo el cubrimiento de la nota y sin duda la mala prestación del servicio. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle al Gobierno Nacional que tiene una supervisión de un contrato de concesión? Es que el problema en la Costa Caribe y fundamentalmente en Cartagena era que en el pasado, pero no fue así, se vendieron las empresas, se concesionó el servicio y definitivamente hoy ya no somos 110, sino que necesitamos un servicio de 220 kilovoltios. En razón de ello se contrató finalmente a ISA y sin que se tuvieran los suficientes recursos porque más o menos esta ampliación en lo que hace a la Costa Caribe o a Cartagena concretamente está en el orden de los 70 millones de dólares y solamente se aportaron o solamente se tienen para este contrato unos 24 millones de dólares. A eso se debe que ISA hubiera implantado o incrementado unas torres con cables de 220 kilovoltios de manera aérea por una zona que es paisajística, que es la zona, el corredor de la zona suroriental o vía perimetral, donde entre otras cosas se concentra un gran número de niños que se están educando porque allí están instalados varios colegios para el estrato 1 y 2. Y se genera una contaminación invisible. Y lógicamente también independientemente de la contaminación, eso tiene unas repercusiones en materia de salud. independientemente de lo paisajístico, lo cierto es que este tipo de sistema tal cual se implementa en Cartagena no debe ser, es semiaéreo, hay una parte aérea y otra parte subterránea, pero indiscutiblemente antes que representar una ganancia o una calidad de vida realmente se pone en duda de que esa calidad de vida se produzca de una manera idónea, como debe ser. Lo ideal hubiera sido que se implementara por vía subterránea. Hoy tenemos ese conflicto, los cartageneros no teníamos una autoridad local que pusiera freno a lo que debía ser realmente este tipo de proyectos. Y los cartageneros, a efecto de un mal menor, hemos tenido que aceptar este tipo de cables nocivos para la salud, para la seguridad de los menores y para la seguridad de los cartageneros. Y como afrenta al tema paisajístico, hubo un contrato que no debió ser así. Y donde los cartageneros cedieron sus empresas y Bolívar y la costa caribe cedieron sus empresas para tener un buen servicio y sin embargo todavía no lo hemos logrado. Qué lástima que suframos de este padecimiento a nivel energético. Muy bien, colombianas y colombianas, es la senadora Daira Galvis Méndez del partido Cambio Radical con una lucha frontal por el bienestar de toda la gente del Caribe colombiano. Temas medioambientales, el debate de Cerro Matoso, el debate de Cormaldalena que es una corporación de rango constitucional y que recibe recursos incalculables pero que el colombiano, el costeño de a pie no nota esos beneficios y esa reinversión de recursos. Senadora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enfoque. Esta es su casa y obviamente el canal Congreso y el canal institucional estará siempre a disposición de los congresistas para darle a conocer la actividad legislativa de control político y de gestión para las regiones. A usted, Dijilton, muchas gracias a Enfoque y a usted a título personal, a todos los que nos están escuchando, una feliz Navidad y un año 2013 lleno de prosperidad. Muchas gracias. Muy bien, senadora. A ustedes, colombianes y colombianas, los dejamos en la programación institucional del canal Congreso y el canal institucional donde está toda la información del Congreso de la República.